Ser delegado requiere ejercer de mediador entre dos partes, ambas con puntos de vista muy diferentes. Y esto es algo que siempre me ha gustado hacer. Para ello, tienes que aprender a escuchar y, sobre todo, conseguir ser escuchado. La UCNA es un espacio donde 8.000 mentes de jóvenes se reúnen. Como delegado, podrás conocer a muchas de ellas y crear relaciones que, sin duda, se convertirán en duraderas.